Solo sé que el amor que te doy me grita linda Solo sé que el amor que te doy me grita linda Es nacido del corazón con la más grande pasión Es nacido del corazón con la más grande pasión Que brinda se ve la vida cuando se quiere, cuando se quiere Te quiero tanto, te quiero, te quiero tanto que ya no puedo Alejarme mucho de ti cuando y con vida porque me muero Alejarme mucho de ti cuando y con vida linda porque me muero Ay, que linda es la vida Solo sé que el amor que te doy me grita linda Que te doy me grita linda Solo sé que el amor que te doy me grita linda Es nacido del corazón con la más grande pasión Es nacido del corazón con la más grande pasión Que linda se ve la vida cuando se quiere, cuando se quiere Te quiero tanto, te quiero, te quiero tanto que ya no puedo Alejarme mucho de ti cuando y con vida linda porque me muero Alejarme mucho de ti cuando y con vida linda porque me muero Alejarme mucho de ti cuando y con vida linda porque me muero Alejarme mucho de ti cuando y con vida linda porque me muero Porque me muero